Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Qué cura el licuado de remolacha y zanahoria? Recordemos que el jugo de remolacha y zanahoria es una opción para combatir la anemia, ya que estos alimentos son ricos en hierro y ácido fólico, dos nutrientes esenciales para la salud de todos nosotros. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga, no le decimos adiós, sino un hasta pronto.